¿Qué tal mis amigos? Muy buenos días, qué gusto saludarlos, bienvenidos en esta ocasión, porque es una fecha especial en este día lunes, tenemos invitadas especiales el día de hoy. Primeramente, quiero presentarles al secretario o el titular de la Secretaría del Zacatecano Migrante, José Juan Estrada, a quien saludamos, porque el día de hoy nos trae muy agradables sorpresas, y qué mejor iniciar la semana con nuestras invitadas, nuestras invitadas especiales. Muchas gracias. Secretario, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación, como siempre. Muy bien, sabemos de antemano que año con año se lleva a cabo este esta gira cultural de las candidatas de las federaciones, más bien, reina de las federaciones, cuéntanos al respecto, ¿Cuál es el programa? Y primeramente, pues, preséntanos a la. Sí, claro que sí, les vamos a pedir que se presenten, por favor. Hola, mi nombre es Elisa de Puente, y soy reina de la federación de clubes zacatecanos del sur de California. Hola, mi nombre es Dulce América Velar, y soy actual reina de la federación de clubes zacatecanos de Fort Worth, Texas. Hola, mi nombre es María Ávila Márquez, y soy reina de la federación zacatecanos unidos de Texas. Muy bien, y por este lado, también nuestras reinas hermosas que nos visitan. Adelante. Soy Stephanie Solís, y soy la reina de clubes zacatecanos del norte de California. Hola, soy Samantha Arellano Bañuelos, y soy reina del Centro Cultural y Social de Zacatecano de la Ciudad de México. Hola, soy Stephanie Sarabe, y soy reina de la federación de clubes unidos zacatecanos en Illinois. Pues bien, amables amigos, como ven, estas jovencitas representan la belleza zacatecana de las diferentes federaciones allá en Estados Unidos, y bueno, ellas anualmente, como lo mencionaba hace un momento, este, van a iniciar una gira cultural en diferentes municipios, ellas, muchas de ellas van a visitar sus municipios. Adelante, secretario, cuéntanos. Sí, la verdad es que este es un viaje cultural del cual estamos muy orgullosos, cumplimos treinta años este año, y es la la verdad es que es una visita donde les mostramos el estado completo en todos sus aspectos, turismo, economía, sistema legal, acá la semana pasada estuvieron en el congreso, y a partir de esta semana, bueno, estaremos en otro otra serie de municipios, ojalá pudiésemos ir a todos, pero la verdad es que son muy pocos días, doce días, y son buenos cincuenta y ocho municipios, tenemos cerca de cuarenta participantes, estaremos estos días en Valparaíso, en Río Grande, en algunos otros municipios, ya estuvimos en en Montescovedo, y bueno, también algunas actividades en la ciudad, con turismo, con la la Secretaría de Turismo, con el Instituto de los Jóvenes, tenemos un día especial para trabajar con con los jóvenes que participaron en la primera estancia cultural en Estados Unidos, así que pues estamos contentos celebrando pues esto, esta binacionalidad de nuestra gente, de los jóvenes, y ellas se convierten después en embajadoras de turismo y de los derechos humanos en Estados Unidos, ellas están, todas son estudiantes en universidades, tenemos las reinas viejitas que les digo yo, que ahora están en pues en ámbitos de de poder, lo podemos decir, donde se toman las decisiones políticas y económicas en Estados Unidos. Yo siempre menciono jóvenes, por ejemplo, Nuri Martínez en Sombrerete, que es este concejal en el en la ciudad de Los Ángeles, una de las economías más poderosas del mundo, José Huizar de 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 Jerez, tenemos a la maestra Claudia Sandoval, que es una doctora por la Universidad de Illinois, que participó en este concurso, y así como ellas, muchas jóvenes que, adultas, que ahora están, pues, en diferentes aspectos trabajando en la en los Estados Unidos, que han tenido, ha vivido esta maravillosa experiencia que es conocer sus raíces de primera. En la agenda que tienen preparado para esta semana, ¿Cuántos municipios tienen pensado visitar? Pues tenemos alrededor de once municipios, pero acabamos, hemos estado apenas en dos, y bueno, sigue Río Grande, no los tengo ahorita en el momento. Sí. Pero hasta Juchipila, del norte al sur, vamos al este a oeste, tratamos de enseñarles cada año algo diferente, porque son muy pocos. Claro. Cada año una ruta diferente, esta vez en Valparaíso estamos en esta hermosa parte de la sierra que es muy bonita y que mucha gente no desconoce lo que hay. La idea también es proyectar el turismo de nuestro estado y que ellas sean embajadoras allá. La seguridad es muy importante, ya lo decían en el congreso, es muy importante para que los zacatecanos se sientan seguros y ellas van a ver de primera mano que Zacatecas no es lo que se dice en estado. Y sobre todo, señoritas, ustedes van a tener la oportunidad en esta gira que van a iniciar de conocer los municipios, de conocer más de Zacatecas, posiblemente no han tenido la oportunidad de viajar juntas, de visitar diferentes municipios, de visitar y de conocer más de la cultura. Yo les deseo muchísima, mucho éxito, que disfruten muchísimo su estancia aquí en Zacatecas. Sabemos de antemano que para muchas de ustedes es la primera vez o poco conocen de los diferentes municipios, pero anticipadamente sé que van a disfrutar plenamente porque van a conocer la verdadera historia de de Zacatecas. Cuando ustedes revisen a Estados Unidos de antemano sabemos que van a llevarse una experiencia inolvidable, sobre todo conocer más del estado de sus de sus padres, porque muchas de ellas, amores amigos, muchas de estas jovencitas, pues prácticamente nacieron allá, poco conocen del estado, pero con estos viajes culturales, yo creo que el esfuerzo que hace el señor gobernador, que hace la secretaría de el Zacatecano Migrante, van a tener la oportunidad de experimentar cosas inolvidables. Ojalá que así sea, que disfruten plenamente de su estadía aquí en Zacatecas y sus municipios. Yo les agradezco a cada una de ustedes, gracias al secretario, en esta ocasión, a mejores amigos, de poder, este, tenerlas en este, en este matutino, se levantaron muy temprano, llegan ahora y con mucho gusto, pues para estar en este programa. Gracias, y no será sino hasta el día de mañana. Gracias, buen día.